¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Mr.Clarodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Squad Busters. Como ya sabéis, ayer salió un juego nuevo de Supercell llamado Squad Busters, donde juntan todos los juegos de Supercell, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, High Day, Boom Beach, bueno, todos los juegos que hay, dentro de un solo juego. Si no visteis el vídeo de ayer, que fueron mis primeras impresiones, pues tenéis el vídeo subido a YouTube. Y hoy veréis dos partidas, las cuales una de ellas es muy épica y la otra descubro un Pro Tip Glitch, no sé cómo llamarlo sinceramente, yo creo que es un exploit del juego que seguramente lo acaben arreglando más adelante porque está muy chetado. Así que nada gente, espero que pongáis por abajo vuestra opinión del juego, yo voy a decir la misma o la mía, y es que básicamente para mí este juego no es un juego que de momento pinte a que vaya a ser muy competitivo o que vaya a tener o tal, o sea, lo veo como de momento el más flojo de Supercell para mí. Así que seguramente lo jugaré fuera de directos y si os apetece de vez en cuando, vale, cuando vaya pasando cualquier cosa, alguna actualización o cuando metan algo nuevo o alguna noticia, pues a lo mejor suba algún vídeo a YouTube. Pero no creo que sea un juego que lo suba a diario, ni que vaya a subir bastantes vídeos, ni que haga directos, así que de momento voy a jugarlo yo por mi cuenta y ya iré subiendo cosas. En fin gente, dejad un like y salte mucho, suscribíos al canal de YouTube y os dejo con el vídeo. Ya, al principio hay que farmear a full, ya. Personajes, vale, esto me gusta. Vale, este rápido. El de las piñetas me mola. Vale. Duende. Duende. Guau, es que los duendes aquí están rotísimos porque me dan un montón de monedas tú todo el rato. Más monedas. Más monedas. Me hecha a duendes tú. Full duende, me la pela. Primo. Tío, vaya mierda de personas que me están tocando, tío. No me toca nada interesante. Qué grande. Madre, qué es esto? Vale. Gol Adiós Ese era el top 1 ese Oye, bárbaros para cuando ¿Cuándo me dan bárbaros? Están 40 ya esos Vale ¡Ey, bárbaros! No pierdo gallinas para corremos Ni un bárbaro en toda la partida Ojo, ¿eh? Ojo Ojo, ojo chat Ojo Ojo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Estamos cerca de ganar Ojo No, 168 tiene el primero Tengo que matar a este Tengo que matar a este Si matamos a este, ganamos 9, 8, 7, 6, 5 ¡Es el primero este! ¡Le he quitado las gemas! ¡Dios! 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 ¡Qué locura! ¡El neguito! ¡Qué vas al del medio, tú! ¡Especial! Vale Bro, locura de partida esa Esto por aquí Esto por aquí Ok Estoy todo viciado Esta mierda O sea, este juego rollo Me mola para jugarlo En plan chill, ¿sabes? Buah, este tío No sé cómo jugarlo Voy a pillar el duende Para pillar cofre rápido Vale Pillamos esto Más monedas Más cofres Vale Pillamos esto Greg Esto de aquí Greg Vale Más duendes ¡Madre mía, tú! ¡Qué locura! Los duendes Las monedas que dan Call Creo que dan monedas Por cada... A ver Dios, cambiar a duendes Es la clave Aquí en este modo Matamos a este Terminado Bien Duendes La clave es cambiar a duendes Y luego volver otra vez ¿Sabes? En plan, ahora pongo call Y después vuelvo al duendes Esa es la clave Ahora hay que volver a duendes Ahora Ahí, duendes ¡Mira! 64 O sea, qué locura Tú, vaya protis Sí, hombre Ahora cambio a call Y ahora vuelvo a cambiar a duendes ¡Hostia, cha! Sí, hombre Call otra vez Y era duendes ¿Qué es esto? ¡Hostia! Y me la pela, tú ¡Mira! ¡Holo, holo, holo! ¡Bro! Duendes ¡Bro, qué es esta locura! Nah, ya está Los protis En el juego ¡No! Sí, sí Ven aquí Ven, ven ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Ven, ven Ven aquí, bro ¡No! Está escondo Vale, jeez ¡Qué barbaridad! Cambiamos a duendes Otra vez Madre de Dios Madre mía Ahora cambiamos a Greg ¡Dios mío! Todo lo que tengo ¡Qué locura, tú! Vale, no tengo monedas Ahora A ver si puedo Matar al boss este Vale A estos me los cargo A estos Eh ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira los esqueletos, tú! Madre de Dios ¿Qué es esta locura? ¡Me estoy hinchando a Gema! ¡Bro! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Vamos! ¡Dale, dale a este! ¡Ah, casi gano! Bro, ha estado guapísimo La verdad Me ha encantado No he ganado Porque no he ido por la gente, tío Debería haber ido por la gente Bueno, tú imagínate Si me tocan Todo bárbaro, ¿sabes? Madre mía Todo bárbaro, tú O sea Todo bárbaro Sería una barbaridad Nunca mejor dicho ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!